Hoy voy a hacer un nuevo video de mi colección de fomis moldeables Y perdón por el ruido de afuera, pero bueno, vamos a empezar ya La primera es este fomi que está mezclado con cola fría Miren, este se estira mucho Y este es mi favorito, no por el color ni nada de eso Es porque este se estira mucho y cuando tú le echas agua Se te queda la mano manchada, pero después te haces así y se te sale fácil Entonces este lo tengo guardado en un pocillo Para que no se me seque Vamos a la siguiente Al siguiente El siguiente es este rojo Este está sellado Ya lo había ocupado, pero no lo he sacado hace tiempo Entonces Entonces lo tengo en una bolsita muy guardadito El otro también está sellado igual que el rojo y también no lo usó hace tiempo Para que no se seque Ahora vamos al siguiente Que este cuando lo estaba sacando se rompió un poquitito aquí la bolsa Entonces lo vamos a sacar Y lo vamos a ver como es Este se endureció un poco Miren Entonces Después lo voy a Voy a echar un poquito de aguita después Para que ya no esté tan durito Dejen guardarlo Ahí Vamos a hacer un poquito de agujero y también lo tengo en una bolsita Y estas bolsitas se cierran excelente Y cuando guardas estos foamis Después de esta con esta bolsita Los foamis salen muy mojaditos Y me encantan estas bolsitas Me encantan, me encantan Entonces estos ya se me están secando un poco Tal como el blanco Porque ya no los ocupo tanto Entonces después de hacer este video Los voy a ir a mojar un poquitito Y después Los voy a ir a mostrar Voy a hacer otro video Si es que puedo Porque tal vez no pueda Entonces Ahí A ver Déjenme guardarlo Ahí Lo voy a dejar Y este es mi último Foamy De De mis colecciones Y el primero que abrí Fue el blanco O sea El blanco venía en otra bolsita Y yo le puse esta para que Las bolsitas después las compré Para que fueran Este, ¿cómo se llama? Salieran mojaditos Salieran mojaditos Porque ya me habían recomendado esta bolsa Mucho Entonces este rosadito Fue el segundo que abrí Y el naranjo Y el naranjo Ahí en la cámara se ve amarillo Pero es naranjo Miren El ojo es naranjo De cerca es amarillo Pero en realidad es naranjo Y Este Y el naranjo Fue el tercero Entonces abierto Solo eso Porque nosotros Ya lo había ocupado No lo ocupo de hace tiempo Entonces por eso Están de esa forma Porque Algunos foamy se esparcen Y otros no Entonces por eso Bueno amigos Esto ha sido todo por el video Espero que estén Que les guste este video Y Les O sea Denen like Suscribanse Comenten Y Gracias Gracias Por los Suscriptores Porque esta cuenta De YouTube No la ocupaba hace tiempo Entonces Gracias por Un millón De suscriptores Que ya llegamos Al millón Y estoy muy contenta Porque Casi en un día Ya Llegamos Al millón Y me encantó Me encantó Me encantó Muchas gracias amigos Que Lo pasen muy bien En sus vacaciones De invierno Y bueno Chao amigos Los quiero Ahora Estoy ocupando De nuevo Esta cuenta De YouTube Entonces voy a tratar De subirle Más videos Para que tengamos Más suscriptores Y ya Llegamos Al 2000 Notificaciones Bueno amigos Denle like Denle like Comenten Suscribanse Y activen La campanita De notificaciones Chao Chau 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 Chau